Universidad Panamericana ¿Qué es la definición? Es decir, lo que la cosa es Pero además en filosofía nosotros siempre después de definir dividimos Es decir, vemos cuántos tipos en este caso de definición hay Y entonces vemos que la definición se puede dividir en dos grandes grupos Que son las definiciones o la definición nominal Y las definiciones o la definición real La definición nominal expresa lo que es el nombre Mientras que la definición real expresa o manifiesta lo que es la cosa Estos dos tipos de definición son importantes y cada una aporta algo Aunque a veces nos puede alejar una definición de la verdad sobre la cosa Otras veces también nos puede acercar En cuanto a la definición nominal que expresa lo que es el nombre Tenemos dos tipos de definiciones nominales Una es la definición etimológica que expresa o manifiesta el nombre por sus raíces Por sus raíces etimológicas En el caso del castellano tenemos por ejemplo el latín y el griego Y así podemos dar como ejemplo la definición nominal etimológica de filosofía Filosofía viene de filos, amigo o amante Y sofía, sabiduría Pero además tenemos la definición nominal vulgar Que es lo que para las mayorías expresa o significa el nombre Y en la definición etimológica vulgar de filosofía Veremos que la gente va a pensar pues que se trata del pensamiento De las ideas, de ideas muy profundas sobre la realidad Ideologías, en fin Diferentes tipos de definiciones nos van a dar O de realidades que se acercan a lo que es la filosofía Pero que no son precisas respecto a lo que es la filosofía Y respecto a lo que no es la filosofía Bueno, además de la definición nominal Tenemos la definición real Y la definición real Que expresa lo que es la cosa Tiene tres grandes grupos de definiciones O tres tipos de definición La definición real, causal Que expresa el proceso generativo de la cosa Es decir, por ejemplo Decimos que un ave es un ser que nace de huevo No siempre se refiere a las causas en sentido estricto Pero sí a algunos principios que entran en el proceso generativo Como se genera la cosa Esta definición a veces nos acerca Pero a veces nos puede alejar también de la realidad La definición real, real, descriptiva Que es el segundo tipo de definición real Describe la cosa o manifiesta la cosa por su aspecto externo Es decir, como está constituida la cosa En sus características exteriores Y así podemos decir que un ave es, por ejemplo Un ser que tiene plumas Un ser que nace de huevo Pero que también tiene alas Que puede volar Y vamos describiendo todas las funciones Y todo lo que hay en torno al tipo de ser Que estamos definiendo Como tercer tipo de definición real Tenemos la más importante de todos Que es la definición real esencial La definición real esencial es la definición perfecta Porque expresa lo definido y únicamente lo que queremos definir No es ni amplia ni estrecha Cuando decimos amplia nos referimos a que abarca más de lo definido La definición real esencial no abarca más de lo definido Ni tampoco menos de lo que debemos definir No es estrecha Y esta definición se hace por género próximo y diferencia específica No hay que asustarnos con esto porque en realidad es muy fácil El género próximo no es más que un concepto que abarca un poco más de lo definido Pero no demasiado más Un término, una palabra cuya extensión sea un poco mayor Pero no demasiado grande Mientras que la diferencia específica es un concepto Un término que expresa un concepto Que abarca o que delimita o define Pone los límites exactos de lo que queremos definir Y así podemos poner como ejemplo de esto La definición aristotélica de hombre como animal racional Animal racional, animal viene de ánima, vida Es un viviente Y dentro de los vivientes pues ya sabemos que tenemos Los vegetales, los animales irracionales y el hombre Pero cuando le ponemos la diferencia específica racional Ya solo quedan como racionales los hombres Animal racional es la definición perfecta de hombre Porque no hay ningún hombre que no sea animal racional Ni ningún animal racional que no sea hombre Por eso esta definición abarca lo definido Y únicamente lo que se intenta definir Ya esta definición la podemos ampliar después Pues expresando por ejemplo la definición descriptiva Completándola con la definición causal Y con otros tipos de definiciones Pero la que nos delimita La que nos dice exactamente lo que es el hombre Y por lo tanto nos hace saber perfectamente Cuál es el sujeto de los derechos humanos Por ejemplo O de lo que queremos nosotros manifestar o expresar Cuando nos referimos a la palabra hombre Pues es esta definición real esencial Que es la definición como animal racional Es así como hemos visto todos estos tipos de definiciones Y lo que es la definición Lo que es definir Espero que les haya gustado mucho Que les sirva mucho para su vida personal Para su crecimiento Y bueno pues que nos acompañen próximamente En otras sesiones Muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!